En el episodio de hoy te daré algunos argumentos para que decidas el trípode Manfrotto que más se acomode a tus necesidades fotográficas y a tu bolsillo. Quédate todo el video porque al final te revelaré cuál trípode escogí para hacer tours virtuales. Vas a comprar tu nuevo trípode y estás perdido. Entras a eBay, a Dorama, BH o Amazon y tienes miles de opciones, diferentes marcas, referencias, configuraciones, precios. Te enfrentas al caos. Así que vamos a darle orden. En este primer video me concentraré en la marca de mi preferencia Manfrotto y sólo hablaré de las patas. De la cabeza haré un video próximamente. He escogido Manfrotto después de probar otras marcas porque siento que son productos muy bien diseñados, resistentes. Me han acompañado muchos años en diversas situaciones, lugares y ambientes. He probado otras marcas que también me han gustado como Vanguard, así como otros trípodes sin marca de origen chino, los cuales me han decepcionado por completo. Desde mi experiencia te sugeriré que si no tienes idea de qué marca comprar, confía en Manfrotto tu primer trípode. Aparentemente será más caro, pero te darás cuenta de que al final será una inversión de muchos años. Solemos destinar poco dinero al trípode y es raro porque compramos una cámara muy costosa con lentes también muy costosos, pero queremos montarla en un trípode barato. No tiene sentido. Todo el equipo se te puede venir abajo con un mal trípode. Entonces destina el dinero suficiente para un buen trípode que te dure por varios años. ¿Qué te parece si buscamos un trípode en Amazon? Los resultados hablan por sí solos. Más de 30 mil productos. Ahora mira lo que haré para ir cerrando la brecha de posibilidades. Si en Amazon filtro la marca a Manfrotto, he reducido de 30 mil productos a tan solo 494. En cualquier caso esto sigue siendo exagerado. ¿Por qué tanto? Porque en una tienda online como Amazon te vas a encontrar con diferentes colecciones, gamas y dentro de cada gama hay líneas, configuraciones, partes, kits que hacen confusa la decisión y abultado el resultado. Así que es fácil terminar perdido en medio de tanta opción. Entonces quiero enseñarte a continuación cinco características asociadas al trípode para que puedas seguir filtrando pero a conciencia y al final escojas la mejor opción para ti. Primera característica. ¿Cuánto peso soporta? Manfrotto tiene tres colecciones de patas de trípodes para cámaras. 290, 190 y 0.55. La principal diferencia entre las tres colecciones de trípodes de Manfrotto es el peso máximo que puede soportar de forma segura. La colección 290 es la que menos peso aguanta, 5 kilos. La 190 aguanta 7 kilos máximo y la colección 0.55 es la más robusta, aguanta hasta 9 kilos. Pero ¿te has preguntado cuánto pesa tu cámara realmente? Empieza por hacer el cálculo del peso de tu cámara con el lente más pesado. A esto súmale el peso de la cabeza del trípode o la rótula panorámica. Te pondré un ejemplo. El cuerpo de mi cámara pesa 900 gramos. El lente más pesado que uso pesa 1300 gramos. Y la cabeza más pesada que suelo usar pesa 1.22 kilogramos. Mejor dicho, todo puesto junto pesa 3.4 kilogramos. Esto quiere decir, en teoría, que cualquiera de las tres familias de Manfrotto me serviría, ¿verdad? Segunda característica. La altura máxima. La altura del trípode es una variable que dependiendo de tu estatura y de tus necesidades de viaje te hará la vida más cómoda. La familia 290 y 190 tienen una altura máxima de 1 metro con 60 centímetros, mientras que la 0.55 sube 1 metro con 70. Tercero, el material. Podrás encontrar en una misma familia de trípodes Manfrotto productos hechos con aluminio o en fibra de carbono. Exactamente el mismo modelo. El trípode en fibra de carbono será más liviano, tendrá mejor resistencia a las vibraciones, lo que lo hace un material ideal cuando haces largas caminatas para tomar fotografía de paisaje. Por ejemplo, si comparamos las patas del 0.55 en aluminio, pesan 2.5 kilogramos, mientras que en fibra de carbono, exactamente ese mismo modelo, pesa 2 kilogramos. Son 500 gramos que tú notas cuando lo tomas en tus manos. Sin embargo, ten presente que cuando le montas una cabeza profesional como esta, que pesa 1.22 kilogramos, la sensación de reducción de peso ya no es tan notoria. Como desventaja, la fibra de carbón es un material más delicado a los fuertes golpes. Puede fisurarse. En cualquier caso, al menos desde mi experiencia, tengo mi trípode en fibra por casi 10 años y jamás he tenido problemas de fisuras. Y eso ya que lo uso mucho. Así que si te estás preguntando cuál escoger, fibra de carbono o aluminio, debes pensar que ambos serán muy buena opción. El de fibra, un pelín más liviano y más costoso. No te problemes mucho aquí. Si tienes el dinero para un trípode de fibra de carbono, cómpralo. Pero si tu presupuesto es más bajo, compra el de aluminio. No va a pasar nada. No te vas a quebrar la espalda seguro. Cuarto, los segmentos. Las patas del trípode se dividen en segmentos o secciones para poder plegarse. Los trípodes de Manfrotto usan dos variantes, tres secciones y cuatro secciones. El de tres secciones usualmente es más económico y más rápido de armar. El de cuatro, al plegarse, será más pequeño y portable. Pero aquí quiero hacerte un inciso, especialmente para quienes vayan a trabajar con fotografía panorámica, tours virtuales y fotografía de interiores y de arquitectura. El trípode de Manfrotto de cuatro secciones te facilitará el trabajo, ya que puedes configurarlo con mayor facilidad y rapidez a diferentes alturas. Parece una tontería, pero no lo es. Así que si me permites una recomendación, busca el trípode de cuatro secciones si tu trabajo es similar al mío. Es más costoso, pero con el tiempo apreciarás esta inversión. Vale la pena. Quinta, la columna central. Algunos modelos de trípode de Manfrotto traen la posibilidad de recostar la columna central 90 grados para que quede en posición horizontal. Podrás poner tu trípode en posiciones inusuales. Este sí que es el verdadero Kama Sutra. En el caso de la fotografía 360, me resulta súper útil la opción de girar la columna central, porque esto sumado a las diferentes aperturas de pata me ofrece una versatilidad enorme. Cuando combino el trípode con el mástil de Nodal Ninja, puedo lograr la posición metralleta. Con esta postura puedo hacer las fotos desde helicóptero o desde un globo, todo con total facilidad. Y aunque no tengas un trabajo de este tipo, también le sacarías mucho provecho a esta característica en tomas donde tengas que ubicar la vara de forma horizontal, como podría ser la toma 360 del interior de un vehículo. Si me dejas aconsejarte, busca un trípode con columna horizontal. Ahora que ya tienes claras estas características, mira lo sencillo que te resulta buscar en Amazon un trípode. Empecemos. Quiero un trípode, 30 mil productos. Quiero un trípode Manfrotto, 494 resultados. Pero quiero un trípode Manfrotto de la familia 190, 120 resultados. Es más, quiero un trípode Manfrotto de la familia 190 en aluminio, 68 resultados. Bien, además quiero esto mismo, pero de 4 secciones, 36 resultados. Y por último, lo quiero con la opción de columna horizontal, 13 resultados. ¿Ves como ahora todo es más sencillo? Puedes comprar solo las patas del trípode o comprar el trípode en combo, incluyendo alguna cabeza. Pues fue justamente ese el trípode que compré, Manfrotto 190 de 4 secciones en aluminio y con la columna con posibilidad de ponerla en formato horizontal. Lo hice para reemplazar mi trípode 0.55. Pero te preguntarás ¿por qué cambié de 0.55 a 190? Porque al considerar el peso de mi equipo, el 190 cubre mi necesidad actual sobradamente. Mira y te daré un ejemplo. Una de las configuraciones más extremas en peso, la tengo, como ya te dije, usando la cabeza Manfrotto 410, que es pesadísima, y ahí subo la Nikon full frame con un lente teleobjetivo. El peso total de estos elementos puede llegar a unos 3.5 kilos, así que tranquilamente podré usar un trípode 190 que aguante hasta 7 kilos. Lo estaré cargando la mitad de su capacidad máxima ¿no? Bien, pues si esta es la configuración más pesada que podría tener, pues me basta y me sobra. Además, luego actualicé la cabeza y compré esta que me encantó porque es de tres vías, micrométrica y muy liviana. Bajé la mitad del peso con esta cabeza. En otras palabras, no era necesario el 0.55. Pagaría más dinero y cargaría más peso. Por eso decidí bajarme al 190. Pero por otro lado, ¿por qué cambié de fibra a aluminio? Por dinero, básicamente. Mira, si quieres comprar el de fibra de carbón, el precio es 45% más. Mejor dicho, casi el doble. Cuando probé en mis manos el peso del trípode y cabeza juntos, la diferencia, aunque la hay, es muy poca. Por eso decidí el de aluminio. Así es mi amigo. Así que si no quieres reventarte la cabeza pensando qué trípode escoger, permíteme recomendarte este. Tengo la certeza de que será una excelente inversión. Es la mejor relación de dinero-calidad que he encontrado para trípodes. En la descripción te dejo el enlace para que vayas a la fija. Si tienes alguna duda y yo te puedo ayudar, déjamela en los comentarios. Muchas gracias por ver el video completo hasta el final. Espero que te ayude a decidir tu próxima compra. Bien, no te despegues de este canal. Haz clic en este otro video y continúa aprendiendo mucho de fotografía. Te veo en 5. un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!